Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Dominio Digital. Nueva emisión. Estamos aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, con el staff completo. Tremendo. Completo. Aprovechen el programa de hoy, porque la semana que viene Monticherry se nos va por un mes al CERN, al lugar donde nació la World Wide Web. ¿Dónde es? ¿En Suiza eso? Sí, en Ginebra y por el lado de Francia. O sea, está justo en el borde, digamos, la frontera entre Suiza y Francia. En búsqueda de los ladrones perdidos. Sí, hace rato que están perdidos, ahí hay que buscarlos. Bien, así que este... Ladrones. Esos los encontramos, esos los encontramos fáciles. Sí, están todos ahí, no. Bien. Algunos. Algunos tienen su dinero ahí. Así que bueno, durante cuatro semanas no vas a estar, entonces. Exactamente. Bien, bueno. Vamos a estar ahí por allá. Vamos a ver con qué nos reemplazamos. Tengo algunas ideas. Machine Learning. Un buen neural networks. Un buen físico. Sí, ¿cómo es? ¿Por qué entonces? Mirá. Algunos mal ideas. Algunos mal ideas, eh. Tenemos un poco de ideas ahí que estamos barajando. Bien. Bueno, el otro día estuvimos con Alejandro ahí en el encuentro de Torino. Torino y otras marcas. Tremendo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está toda la gente que va con sus autos, viste, los Torino, los Ford. Estuvimos ahí transmitiendo en vivo. Busquen ese video que está en la página de... Está en YouTube. La pasamos lindo. Fue interesante. Aprendimos un montón de cosas. Me sorprendí. ¿Vieron las cosas? ¿Cuánto sabe Alejandro de autos? A mí me llamaba la atención. Yo me di un coche y te decía todas las propiedades que tenía. El modelo, las cosas. Y se cargaba la nafta por el espejito. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Fue no. Cuando soy especialista, lo aclaré 20 veces. Porque después te vienen los que saben de verdad. Ahí está. Y te dan con el palo por la cabeza. Claro, que saben de verdad. Te dicen, no, esto fue hasta el año 94. Vos dijiste 93. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por una duda, iba abriéndolo para agua. Cada 10 minutos abrió los paraguas. No, un grosso. Pero el cadera era hermoso. Ese es el que tenía la radio a válvula. La radio a válvula. Que necesitás unos minutos para que... Para que prenda acá, porque caliente los filamentos. Claro. Claro, imagínate. Y que la nafta se carga por el... Por la luz. Por la luz. Por el... Y el mismo botón es ojo de gato. Sí, sí, sí. Muy grosso. Y ojo de gato del año 57. Porque con plástico cualquiera te hace... Claro, un ojo de gato. Así que después busquen acá en YouTube el video de... Una hora transmitiendo Ponique, contando la historia de cada auto que estaba ahí en el evento. Pero se pasa sola, ¿eh? Yo que lo... Sí, sí, sí. Viste que... Muy bueno. Es entretenido y se hizo entrevistas. Yo hice de camarógrafo, que es lo único que puedo hacer, es tener un teléfono. Hubo uno que se me enojó, porque tenía el mejor Torino que estaba ahí y yo no leí ni cinco de pelota. Claro. Y se me enojó. Y después mandó reclamos. No me habrá llamado la atención tu Torino. Le digo, ¿un problema tiene tu Torino? Me llamó la atención el otro. El tuyo no. ¿Qué culpa tengo yo? Pegar un águila en el capó, hace algo, qué sé yo, no sé. Dios mío. Bueno, un ratito vamos a ver si podemos hablar con Alejandro Osorio. Nuestro... Ya garpó, ya puse, ya arrancó. El que viene con euros se ganó participación en dos millones y la se la compró. Así cualquiera, Osorio. A fuerzas de euros. Vamos a ver si nos funciona el Skype, Osorio, que está en Airbus en este momento, que nos va a contar las últimas novedades de la industria aeronáutica. Así que solo un ratito. Así que bueno. ¿Qué dice Don Joel? Que no tiene micrófono. Así que hable donde pueda. No digo nada. No tengo micrófono. Tienes que hablar. Estamos compartiendo, mirá. Me acerco el micrófono. Ahí está. ¿Cómo va? Cuéntenos. ¿Qué pasa con el Nick? ¿Qué novedades nos provee Nick Argentina? ¿Qué pasa con Nick Ar? ¿Qué pasa con Nick? Mi Nick es muy original. Ah. Arroba Joel Chornek. Ah, mira vos. Sí, para que no me confunda más. Mira vos. Nick Ar anunció hace poquitito, hace dos días, que va a liberar el registro de los dominios directamente dentro del cc tld.ar. Es decir, hasta ahora. El .ar. Exacto. Hasta ahora uno puede registrar el dominio .com, .ar, .net, .ar, .gob. Yo creí que .ar era un indicativo que se iba a usar solo organismos oficiales, cosas del estilo, ¿no? La UBA tiene .uva, .ar. O sea, que uno sabía, digamos. Sí, sí. O sea, técnicamente es posible desde el primer momento. Obvio. Es su dominio de AR. Exacto. Es decisión de Nick Ar si los ha entregado o no. Hasta ahora los venía entregando a pocas entidades. Entregal.ar y entregó. Claro, entreg.ar se va a poder registrar ahora. Entreg.ar, claro. Pero bueno, la particularidad es que no es que... Morph.ar. 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 Vamos a estar un rato, ¿no? La particularidad es que lo están haciendo de forma relativamente organizada. Porque digamos, .ar solito como extensión es interesante no solamente para Argentina. Claro. En su momento... Para cualquier país que hable hispano. Claro. Claro, que es lo infinitivo de todo. Claro, un verbo de primera conjugación. Es que ya pierde incluso la componente geográfica. Claro. Porque una terminación AR le puede servir a cualquier... Bueno, los que están en YouTube. ...de cualquier país del mundo. Ar... ...un solar para cualquier empresa aérea. Claro. De hecho había pasado con otros países. El perfil. Bueno, TV, TV, las Islas Tuvalú. Que el dominio fue tomado, de alguna manera, usurpado por el mundo entero. Bueno, mándenos ideas por Facebook y por YouTube. Hicieron un muy buen negocio. Sí, claro, claro. Tuvalú en realidad le licenció, le vendió su propia extensión a una empresa que se llama Dot TV por 50 millones de dólares. Claro. Tendría que haber pedido más. Y punto. Por 50 palos verdes le vendieron... Bueno, Maximiliano Firman, muy atento siempre al dominio digital, nos dice a través de YouTube que .ar es el código del idioma árabe. Es cierto. Sí. O sea que... Es un buen dato. Mientras está terminando el vacío, mientras termina el vacío, la proboleta... Y capaz que... Escúchame, ahí hay un dinero. Ahí hay un dinero. Pero bueno, capaz que podemos adeudar y negociar algo. Es como un espacio inmobiliario digital que se abre, que es interesante. Claro, recaudamos extremos. Es, recaudamos extremos. Lo están haciendo de forma relativamente ordenada. Es decir, abren tres etapas. Una primera etapa que dura ahora dos meses, desde ahora hasta el 9 de noviembre, donde todos aquellos que tienen un .com.ar ya registrado, pueden solicitar el .ar equivalente. Dominio digital, .ar. Exactamente. Si ya tenías el .ar, podés tener .ar, lo pagás, la misma plata... ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? Lo mismo, 270 pesos. O sea, que si tenías el Garchar, no te quedas Garchar Ar. No, no, no. Gratis, ya lo podés registrar vos. No, porque tenías el Garch Comar. Claro, tendrías que tener el Garch.com.ar. No se sirve. Está bien para evitar especulaciones. Sí, Garchar Ar, ar, parece un tartamudo. Para dar una prioridad a los que ya tienen algo. Tartamudo, pelotón. Ojo, para poder tener esa prioridad, tenés que tener un dominio que al 27 de agosto hubiera estado vigente. O sea, no es que lo podés salir a registrar ahora al Comar, inmediatamente podés pedir el otro. Claro. Y que lo hayas registrado antes del 1 de diciembre del 2015. O sea, que si lo registraste en el 2017, no lo podés solicitar. Solicit-ar. Y como dato de color, como dato de color, le mando un saludo a Santiago Dorrego. ¿Quién es? Esto me puse un tipo que está ahí en el carácter digital. ¿El qué? Santiago Dorrego. No lo tengo. No lo tenés, ¿no? Bueno. Tiene registrado él, me puse a buscar dominios, a ver qué había, a ver quién se va a ligar un puntuar interesante. Y tiene registrado, anda a saber por qué, desde el 2017 kirchner.com.ar. Ajá. Y dije, bueno, primero dije, pucha, va a poder tener el kirchner.ar, que tiene derecho. Lo podrá vender a un buen número, a una buena plaza. Y resulta que tiene que estarlo delante del 2015. O sea que no. Así que no, eso no. Alguien le va a arrebatar el puntuar y ahora no vale nada. O sea, esa es la prioridad lo que te da, ¿no? Exacto, te da la prioridad. Pasado esos dos meses, se abren otros dos meses de registros de interés. Que es, no está abierto para que cualquiera registre en el momento, sino que vos pones una seña, son 200 pesos por tener el derecho de pedir un puntuar. Nadie te va a devolver, claramente. Manifestás que te interesa. Y durante esos dos meses, todo el mundo que tiene interés manifiesta, manifiesta, manifiesta. Es una compulsa. Exacto, como una compulsa. Y después que dice, toca, toca la suerte, ¿es loco? Cuando termina, si sos el único, si sos el único que pide un dominio, te dan la posibilidad de pagar por el registro. Ok. ¿Sí? Que va a salir 340 pesos. Ok. Y si hubo más de uno, sorteo. Ok. Y el que toca, toca. Y el que no toca, perdió los 200 pesos. Bueno. Entonces, se va a abrir un periodo de dos meses en el cual todo el mundo va a entrar en esa especie de compulsa. Y pasado eso, los que salen sorteados van a tener la posibilidad de registrarlo. ¿Sí? Está bien. Es bastante razonable. Es bastante razonable. Y después de eso, a partir del 23 de febrero del año que viene, se abre el registro para cualquiera a registrar en el momento tal cual como son los registros ahora. Exactamente. Con lo cual, los que ya tienen un punto de dar, que quieren garantizarse la disponibilidad de su punto de dar equivalente, tienen que entrar ya mismo, tienen hasta el 9 de noviembre para hacerlo, a la plataforma de trámites a distancia a través de Nicar o a través de la web de la FIP. Y ahí mismo les va a aparecer ya el botoncito con el dominio punto de dar equivalente a los que tengan registrado, simplemente la opción de registrar y pagar. Sí. Les debería. Hay que armarse de paciencia porque no estás funcionando muy bien. Esa plataforma anda cuando anda, pero cuando anda lo van a poder hacer. Sí. Yo intenté varias veces. No funcionó, pero bueno. Che, una pregunta. O sea, vos decís, si vos lo tenés, por ejemplo, registraste en 2017.com.ar, perdés la prioridad, ¿no? Pero si vos ya tenés el registro .com.ar y alguien más quiere el puntuar, vos también querés el puntuar. De todos modos, vas al sorteo de todos modos. Sorteo. Bueno, sorteo. No está, o sea, para mí no está bien, no está claro si vos ya tenés el, yo le voy a dar un ejemplo y al que quiera venir a joderme lo puede hacer, latincloud.com.ar es del 2016 o 2017 que lo tenemos. Claro. Con lo cual no lo podemos reclamar en este momento. Tendríamos que entrar o en el sorteo, eventualmente entraremos por el mecanismo de disputa. Claro, claro. Y no va a haber duda, digamos, porque lo van a señalar. Tienen la marca, digamos. Pero es un engorro innecesario. Sí. Sí, tendría sentido que por defecto, digamos. No, o sea, además si tenés la marca es como que podría evitarte todo eso. No, ponele que sea automático en el caso de que ahora tiene las prioridades. Pero después, ahora, si vos no tenés esa prioridad o no es automático, que tengas prioridad, ¿no? Contra alguien. Está bien, etapas de prioridad. Probablemente después hagan algo así. Depende, a ver, también no saben cuántas situaciones reales van a presentar. Entonces es probable que un poco sobre la marcha después lo... Y la última pequeña novedad que se trajo Nica Argentina junto con este anuncio es que para lo que es con puntuar le quitan la restricción del mínimo de cuatro caracteres. Es decir, ahora se pueden registrar dominios de uno, dos y tres letras. Los números del uno al diez ya están todos registrados, ayer. Y las combinaciones de dos letras y tres letras se están empezando a registrar ahora. Hay algunos casos, si se pueden buscar, de registros de dos letras viejos porque esta restricción no estuvo siempre. Hay registros del 2010, 3D Comar, por ejemplo, tiene 10 años. Pero si hoy por hoy querías registrar, no se podía. Bueno, a partir de este momento ya se puede. Un detalle que los Com de uno, dos, tres y hasta cuatro caracteres salen Fortuna, independientemente de cuál sea la combinación de esas tres letras, ¿no? Pero Fortuna sale, no sé, el un, dos, tres Com, el ABC Com, que no tiene ningún uso práctico en principio, qué sé yo, pero sale en Fortuna aquellos que lo lograron registrar en aquel momento, han hecho mucha plata. El famoso, bueno, Sex Com. No, no, cualquier combinación. La O, la G, la T, por ejemplo. Claro, ahí es donde uno va a registrar la moto. Es historia conocida, ¿no? Mucha plata se vendió ese Com. Interesante. Che, ¿se acuerdan el viernes pasado que vimos el intento de los indios por alunizar? Sí. Bueno, al día siguiente, o al otro día, hubo una noticia bastante, digamos, esperanzadora. Y es que, exactamente, que es que el orbitador, o el orbiter, para la gente de la RAE que registra el orbitador, encontró la sonda en el suelo lunar. No se estroló. O sea, a ver, no se sabe bajo qué condiciones, claramente no fue un aterrizaje suficientemente suave, porque lo que vieron es, por suerte no está hecho pedazos, porque no sabíamos con cuántas cucharitas, como decían en el chat, iban a levantar. Lo que sí es que está como de costado, pero no está explotado. No pueden comunicarse con radio, con la sonda, no lo saben. Están haciendo todavía, en principio, o sea, las últimas informaciones es que, bueno, ya están haciendo el análisis de datos para tratar de entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló. Pero por lo pronto es, la sonda estaría ahí, no se rompió todo, hay alguna chance de que se puedan comunicar y habría alguna chance de, por lo menos, salvar, o hay intentos de salvar el lander, digamos, el rover que está dentro de la sonda, que es la que no quisieron alunizar en forma suave y se cayó. Claro, probablemente se haya esparramado todo adentro, ¿cierto? Seguramente no hay forma de que lo puedan sacar. De hecho, lo que es interesante es que lo principal de la misión es lo que son los experimentos del orbitador, en realidad, que está orbitando en una órbita lunar alrededor de, que pasa polar, pasa por el polo de la luna, que es donde aterrizó en forma forzosa el Chandrayaan. Y la idea es, bueno, esos experimentos que están en el orbitador están en funcionamiento. Y en principio, la experiencia que ellos se llevan de haber intentado alunizar una sonda es muy buena y que no hayan, bueno, completado toda la etapa exitosamente es una pena, pero no es una catástrofe. Pero bueno, nada, no son tan malas noticias, digamos. Hay chances todavía de que puedan comunicarse. Bueno, por ahí, entendiendo el problema, se pueden llegar a comunicar, ¿no? Y hay que ver, eso depende mucho del estado, aparte porque, fíjate cómo es, si quedó con la antena para el otro lado, entonces eventualmente no hay forma que se comunique con la Tierra, pero si no está roto el sistema o la radio de la sonda, capaz que el orbitador sí puede comunicarse. Bueno, están intentando cosas. Aparentemente hubo un error en la ejecución de los comandos que ellos mandaron a último momento en la etapa del mensaje. Es lo que muchas veces lo hago con el Chacal, capaz que si viene ahí y es capaz de hacer con el mensaje así. ¿Me puede contar qué pasa con los mosquitos? ¿Quieres decir que compremos acciones de off y esas cosas? No, el tema es así. Hubo un experimento que hicieron en Brasil. Hay una zona donde había una ciudad con muchos mosquitos, rodeada de todo un tipo de terreno, de territorio, una catinga, que es un territorio bastante árido. Es un territorio bastante árido con el cual te queda una isla húmeda en donde hay mosquitos, una ciudad con todo un terreno, una zona alrededor con una isla húmeda donde puede haber mosquitos y después tenés terreno seco, varios kilómetros, muchos kilómetros de terreno seco, con lo cual esos mosquitos no pueden expandirse. Entonces eran condiciones ideales para hacer un experimento. Y lo que hicieron fue ver si podían reducir la población de mosquitos inyectando, digamos, en el ecosistema, un mosquitos genéticamente modificados. Lo que hicieron fue durante seis meses más o menos, una vez por semana, a ver, durante cada semana alargaban cerca de medio millón de mosquitos machos modificados genéticamente. Estos mosquitos, el defecto que tenían es que eran estériles, o sea, cuando se apareban con una hembra, la hembra ponía los huevos, las larvas empezaban a desarrollarse, pero en alguna parte del ciclo, ustedes vieron que eran del huevito a las larvas de mosquitos que son horribles, todas peludas, esas cosas así, que crecen en el agua y después de ahí sale el mosquito. En un momento del ciclo se morían. Entonces, si yo largo medio millón de machos que se aparegan con las hembras, lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de larvas que no van a lograr desarrollarse. Eso en principio funciona, como charlábamos hoy, en principio suele andar este tipo de cosas y están bien hechas y qué sé yo, como en este caso que estaban muy bien hechas y se redujo enormemente la población, pero vos lográs reducciones del 90% de la población al principio, al principio. Pensá que los mosquitos tienen un ciclo, se van reproduciendo rapidito. Entonces, en los bichos que se reproducen, que tienen generaciones cortas, tenés muchas generaciones en poco tiempo, rápidamente la naturaleza hace su trabajo y se adaptan. Esto es sabido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estos mosquitos de laboratorio, seguramente, además de esta modificación genética, tienen algunas otras características observables externamente. ¿Quiéran la muñeca, Juan L. Por ejemplo, quizá quiebran la muñeca. No, no, si quiebran la muñeca no sirve, porque hace falta que se aparezca. No, 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 al contrario, al contrario, tienen que ser bien machotes. Pero seguramente o baten las alas a un ritmo ligeramente diferente del mosquito salvaje de esa zona, o emiten un olor diferente, o tienen un color ligeramente diferente, o un tamaño, una forma. Entonces, las hembras se dan cuenta en algún punto, o al azar, digamos, aleatoriamente, como ocurre en la naturaleza, algunas hembras no les gustan estos mosquitos. ¿Sí? Es como si vos dijeras, hay mujeres que no les gustan los pelirromos, ponenme, ¿sí? Bueno, bárbaro. Acá, aleatoriamente, va a haber algunas que este tipo de mosquitos no les gustan. Y obviamente, no se van a pariar con esto, sino solamente con los salvajes. Obviamente son las únicas que van a poner huevos que van a desarrollarse. Entonces, después de un cierto tiempo, nada. O sea, la población se redujo, pero después los únicos que quedan son las hembras que no les gustan los mosquitos de laboratorio. Terminan ocupando de nuevo, floreciendo estas, y ocupando todo el ecosistema otra vez. O sea que se sabe que en estos experimentos tenés una baja enorme de la población, y después de un tiempo empieza a subir de nuevo y se estabiliza a través de su punto de equilibrio. O sea, bien, hasta acá es más o menos lo que de alguna manera se esperaba. Se experimenta, se prueba. El problema es otro. El problema es que para hacer esto, usaron como mosquito base, como machos base, unos mosquitos de Cuba cruzados con mosquitos de México. O sea, mosquitos caribeños. Es la voz, ¿no? Bien, y el problema es que no todos, no todos son tan estériles. Algunos, hay algún pequeño porcentaje en el cual las crías, los huevitos, eclosionan, hacen todo su proceso, las largas se desarrollan, y sale el mosquito. Entonces tenés mosquitos que son de estos genéticas, genéticas de laboratorio, cruzada con la genética local. Que no son estériles y dieron... El problema es que justamente ahora acabás de crear una nueva raza de mosquitos locales ahí que tienen además genes mexicanos y cubanos, de mosquitos mexicanos y cubanos. O sea, tolerancia a enfermedades, resistencia a condiciones climáticas diferentes, ¿sí? El remedio fue peor que la enfermedad. Claro, ese es el tema. Cuando vos haces esto... Un super mosquito con una cosa así... Y tendría que mirar Jurassic Park. Sí. ¿Cómo sabés, eh? Con una mosquito poronga. ¿Cómo sabés vos? ¿Qué dijo? Sí, sí, no... No, 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 no sé qué dijo. No pueden volar los mosquitos de eso, no pueden levantar a vuelo. Claro, yo voy a Cuba a comprar cigarros y ron, pero... Te voy a buscar mosquito. Entonces, lo que terminás haciendo en estos casos siempre, cuando vos haces esto, el tema es, en cada lugar del mundo vos tenés poblaciones distintas de cada especie que desarrollaron características únicas que desarrollaron características únicas, que tienen fortalezas y debilidades únicas. Al cruzarlas, esto lo hacemos los humanos con las especies que criamos, ¿sí? Vos lo sabés muy bien, Joel, cuando vos estás tratando de desarrollar el animal que sea, vaca, conejo, oveja, lo que sea, cruzas distintas especies con distintas características para lograr, a ver, quiero una oveja que tenga la lana más larga, pero que aguante mejor tal de temperaturas y esto y lo otro, pum, bueno, cuando empezás a hacer estos trabajos lográs una combinación que en algún momento es, a ver, esto pasa con todos los animales que tenemos hoy en día, las vacas originales no daban la cantidad de leche que dan las vacas de hoy, ¿sí? Sí, lo mismo con los árboles frutales, con un montón de especies. Exactamente, con todo logramos lo mismo. Bueno, en este caso lo que hicieron ha sido crear una nueva variedad de mosquitos súper resistentes, que no sabemos todavía, por suerte están en una zona relativamente aislada. El tema es si esto les llega a dar tolerancia a condiciones climáticas más difíciles y esto les permite expandirse y seguir bien. Y si seamos fuori. Bueno. Ahora que hagan unos mosquitos de alto contenido proteico y nos los comemos, y ya está. Claro, ahí está. Acá, acá, a Cota que está online, Matín Rebarora dice lo mismo que hicieron con los castores en Ushuaia. Exacto. Queremos arreglar un problema y... Claro, bueno, la boscada fruta también, ¿no? Pero el asunto, habría que preguntarle... La paloma europea. Con un biólogo, bueno, sí, es cierto. La paloma acá que no es en la ciudad no es la torcaza que era la nuestra, la paloma europea, que ahora crecen como parecen un pollo, ¿viste? Sí, 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 es una palabra. Yo tengo un gavilar en mi casa, ¿sabés cómo se ocupan las palomas? El asunto es que es muy difícil, mi esposa es entomóloga, con los insectos es bastante complicado, es más complicado que con otros animales, como los animales más grandes, como los conejos. No, 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 vos dijiste Ushuaia. ¿Pibes? Los animales más grandes y lo señala Ale. No es que lo vas a venir porque te vas a hacer, vas a ir porque vas a internar. Para los que están por radio, porque todavía no lo ven, Fernando dice animales más grandes y lo señala Ale. Me refería, ustedes estaban hablando del experimento en Ushuaia, ¿no? De los castores en Ushuaia, yo me refería a eso, no me refería. Es como siempre, quiero arreglar algo que lo hagan, Pedro. Lo que digo es... Tira un vaso, tira un vaso, dale, así me dice cuenta. O sea, pasa una macana al lado, pero esa es mi especialidad. Todo se olvida. Con los animales más grandes, por ahí, vos sí podés agarrar un subset de los animales que están ahí, los crías, y solamente haces un tratamiento para hacerlos estériles, eventualmente eso es más fácil. Pero bueno, con los insectos es bastante más complicado y además por esto, los ciclos son más cortos y las cantidades son más grandes. Cantidades grandes y ciclos cortos. Es lo peor para estas situaciones donde hay más tolerancias. Tenemos que hacer un pequeñísimo corte, aprovechen para mandar sus donaciones para la secta digital. ¿Euros? ¿Llegaron euros? Los de Osorio, los únicos. Necesitamos más público en Europa. Al final del programa hacemos las bendiciones a todos los que manden sus donativos. Bueno, hacemos un corte y vamos a intentar comunicarnos juntamente con Osorio. Desde Airbus, ¿está en el hangar en este momento? Arriba de un Airbus. Vamos a tratar de comunicarnos después de la pausa. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6, 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar CutterCraft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook. Y conoce nuestra red comercial y clama de productos. Grilon 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com Y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en Spotify dentro de unos minutos. Lo van a encontrar en todas las plataformas de podcast. También tenemos nuestra radio 24 horas que es Dominio Digital Radio. Que vos pueden escuchar en el auto. No, no, este. Todos los del año están ahí. Podés escuchar en cualquier momento. Vos estás aburrido. Así que pongo radio, ¿qué pongo? A ver, ¿qué voy a poner? Radio Mitre. No. Todas malas noticias. No, Dominio Digital. Pongo Dominio Digital y escucho alguna cosa de tecnología. Así que bueno, vamos a intentar algo que no hicimos nunca desde que hacemos este programa. Que es una comunicación por video y Skype. A ver si del otro lado logramos comunicarnos con Claudio Alejandro. Vamos a llamarlo Alejandro para homenajear a... Déjame que yo le hago la entrada. ¡Halo Alejandro! ¿Qué es el día? Good. ¿Buen día? No, no, ya está. Terminó. El alemán llegó hasta ahí. Era para ver si los escuchabas. ¿Qué tal? Bienvenido. En términos alemán. Por lo menos de saber decir... Dijiste Biget, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, vamos a dejar el alemán. Vamos a hablar en español. Estamos comunicados con... Claudio Alejandro Osorio. ¿Cómo estás, Claudio Alejandro? Bien, Claudio. De verdad que es un gusto hablar con ustedes. Tenemos un poco de eco. No sé si... Te escucho como 42 veces, pero... Ok, ok. Ok, ok. Bueno. Un solo eco. Vamos a seguir. Tenemos acá los técnicos trabajando. Hablar una sola vez, por favor. Con una sola boca. O que hable la mitad y capaz que con eso alcance. Yo te agradezco la comunicación. Acá seguimos con un tema técnico que te escuchamos recontra, triplicuadruplicado. No sé cuántas veces. Que está siendo muy difícil que te escuchemos bien. Tenemos que hacer la segunda vuelta. Tenemos que... Sí. Vamos a arreglar esto. No sé si para hoy o para la semana que viene. Para volver a tener una comunicación y poder... Porque la verdad que tenemos mil cosas para preguntarte, pero se nos hace difícil escucharte así. Te vemos bárbaro. Te vemos perfecto. Te agradecemos mucho que nos sigas durante todos estos años y que nos acompañes cada semana. Y vamos a tratar de, para la próxima, estar con mejor audio y poder hacer nuevamente esta comunicación. Así que bueno. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Hasta luego. Bueno, era el señor Claudio Alejandro Osorio. Espectacular. Este oyente del programa de muchos años y trabaja en Airbus y tenemos mil cosas para preguntarle, pero bueno, no se puede hablar. Estamos rodeados de gente grosa, lo único que somos grosos somos nosotros dos. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, además estaba lleno de pantallas atrás. Sí, te pido decir. No, me encantó. Tremendo. Este, así que bueno. Si hoy es el día del programador. Sí, eso dicen. Le mandamos un... Aparentemente. Le mandamos un saludo a todos los programadores. ¿Usted ponía que había prometido para hoy el developer enmascarado o falló? No, 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 bueno. ¿Qué pasó? No, no, no. Está festejando el día del programador. Lo primero que tiene que festejar el día del programador. Ajá. Pero... También me hace cada pregunta que me hace. Bueno, el otro día fue a la feria. ¿Fuiste a la feria? ¿A la qué feria? A la feria de la plaza, que está todos los jueves. ¿A una feria informática? No, una feria de alimentos. No me digas que instalaste la aplicación que yo te hice y me volví con la bolsa llena. No, no, no. Frutas y verduras. Fui a comprobar lo que decía el programador enmascarado. Y no, sí, tiene razón, porque el señor de la feria... Aclara, para los que no nos ven toda la semana, explica, por favor. El amigo de Ponique había desarrollado una aplicación que simulaba un sistema de pago y te daba una pantalla verde cuando vos terminabas de pagar, en teoría, que podías mostrarle al señor que vende lo que venda, que ya pagaste el mercado de pago y si el señor no verifica que ese pago le haya llegado, bueno, te llevas lo que compraste gratuitamente, digamos, para vos y no para el señor que vende, que va a tener un costo... Está bien. El comerciante que vio una pantallita verde y cree que le pagaste y no le pagaste nada. Bueno, entonces le pregunté, le dije, ¿te puedo pagar por esta aplicación? ¿Mercado algo? ¿Esta aplicación? ¿Mercado algo? Le dijo, sí, sí. Y le pagué. ¿Con Ponipay? Claro. ¿Te puedo pagar con Ponipay? Le mostré que había puesto el importe que me dijo y bueno, y dice, ah, bueno, listo, ok. Y digo, bueno, ¿no vas a mirar si te pagué? Dice, no, no, ya vi la pantallita verde. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Con lo cual vos photoshopías unas cosas y ni siquiera ninguna aplicación. Guardá la foto, si lo encontrás de la galería, le va pasando foto de la... Bueno, tenés que... Mira, te dejé 500 pesos de... Yo hice el mismo ejercicio. ¿No sé si... ¿Tienes algún dato más? No, no, no. Y bueno, y ahí le expliqué que no tenía que hacer eso. Me dice, bueno, sí, no te puedo ver en el celular, me vi... Está bien, por cuatro lechugas el tipo va a hacer la bala. Hasta que no me caguen, no te voy a arbolar. No, bueno, no a cuatro lechugas. Ni con algo, y hasta que no me garquen, yo no te voy a arbolar. Cuatro pelotudos que hace 20 años hablaban de la privacidad, del no sé qué, de todo, esa boludez y no le daban 15 de pelotas. Y ahora, ¿qué pasa? Nos vamos a quejar todos. Como yo tengo la... Me hice el mismo ejercicio, y además me tomé el trabajo de actuársela bien, en decirle, y ahora, mirá, te tomo el código QR, y ahora este, y ahora el otro. Y le muestro el verde, como contaba Dani, y el tipo, como ya estaba todo listo, entonces le digo, pero, ¿te fijaste? No, 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 porque ya... Entonces, aún habiéndole develado el truco, habiéndole contado dónde estaba el conejo, tal mago, y después decía... ¿De dónde salió? No, pero si yo para... Ahí está el... O sea, el hecho... Sí, claro, no hay que entenderlo. El cartel verde, para él, no existe otra chance que ese cartel verde no sea... No entiende, no tiene ni idea, la gente... Ese es el tema. Señoras y señores, déjense de joder con estas boludeces. Cobren en billete, en plata, que es lo que todos sabemos de hace mucho cómo funciona, ya está, ¿viste? Bueno, eso sí. O lo que decían ustedes. Además, perdón, no, pero... Chequear de tu lado, digamos. Señor, si usted es verdulero y viene un hijo de puta a querer pagarle con esta boludece por dos lechugas, saque lo que hagan de patán en el ojo. Claro, claro. Bueno, no eran dos lechugas, era un lugar que vende productos químicos, entonces no eran doscientos pesos, eran quinientos y pico. ¿Productos químicos? Sí. ¿Por qué es un narcotraficante? ¿Pluto? ¿Viste que iba a comprar para hacer la ensalada? ¿Viste que iba a comprar para hacer la ensalada? Le quiere pagar con todo lo puerro. Pony Pay. Medio kilo de tomate y dos plantas de lechuga. Esperá que te pago con una transferencia de mi cuenta en Suiza, decime tu cuenta en Panamá. Lo que pasa es que a los comerciantes les conviene, les conviene eso que utilizar tarjeta de crédito o tarjeta de débito, porque le retienen más dinero. Sí. Entonces, por eso la están utilizando. Sí, es relativo porque hay muchos que no se están fijando en los detalles de cuánto le pagan. La gente a veces de cinco parámetros mira uno. Bueno, las otras cuatro variables las ignoran. ¿A cuánto te garpan? Ah, a 28, 10, 3, 45. Claro. Cuando recibiste la plata no te sirve de nada. Seguro. Bueno, sí. Porque si no hay inflación. Bueno, ahora no tanto porque como se están promocionando todo este sistema de pago, es así. Bueno, nosotros queremos desde este modesto lugar ayudar a concientizar a la gente y enseñarle Bueno, yo ya concienticé a alguien ayer. A que verifiquen desde su lado que efectivamente el pago les entró. Porque esta la hicimos acá para mostrar, pero no va a tardar en aparecer la que va a estar por todo lado para descarga y van a empezar los script kid y los piolas a hacer de la suya, ¿no? Sí, y hablando de enseñarle a la gente de apps, salió un survey que viste que Android cuando vos... Exactamente, gracias. Un análisis. Viste que vos cuando instalas una aplicación en Android te pregunta qué permisos, o sea, qué cosas va a usar la aplicación. ¿Sí? De hecho es una cosa que es relativamente nueva. Siga todo, siga todo. Sí, 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 dale gas, dale gas. Total está en verde. Verde está bien, ¿no? Siga todo, siga todo. Yo me acuerdo cuando yo me mudé a CyanogenMod, que es una versión, una compilación libre de la versión libre de Android, venía esa posibilidad con una granularidad muy alta de establecer permisos que no venía en la Stock ROM. Eso estaba buenísimo, pero después vino. Y yo me puse contento, digo, porque si te pide con buena granularidad los permisos, la gente se va a dar cuenta cuando te están estafando. Bueno, claramente no es así. En este estudio donde los tipos agarran del orden de 700 y pico de aplicaciones para usar la linterna en el teléfono, ven que ponen, la gran mayoría necesitan del orden de 10 permisos, permisos para 10 cosas, que es lo razonable, que son dos hiladas, ponele. Pero hay unas 262 que piden permisos del orden de 50 accesos al teléfono y 77 que piden más de 50 permisos. Pero son muchísimas. No solamente es alarmante donde vos, la gente se tiene que prestar atención y decir, guarda, ¿para qué vas a usar una aplicación? Y fíjate qué permisos le das, porque de última te la instalás y solo le das permiso para lo que vos querés. Sino que esto ha pasado cualquiera que sea el proceso de aprobación de Google Play, porque están en Google Play. Así que, nada, estas son aplicaciones para hacer la linterna. Entonces eso se aprobó para hacer la aprobación en Google Play. Ya fue, va como pino. Enter, 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 claro, también. Pero bueno, nada, así como vos te instalás una cosa, tenés que apretar todo que sí. No, tenés que mirar que lo que estás instalando. Y si una linterna te dice que necesitas tus contactos, que vas a iluminar a mis contactos. Bueno, pero si vos le decís que sí, medio que te merecés que te falen la vida. Para que los puedas ver de noche. Workana reúne a los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zongri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zongri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. 5 variantes de PLA, 2D nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional, .com, .net o .org, IncrediName. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital. ¿Qué pasó hoy, Pony, qué en el mundo? Otra vez, otra vez. Otra vez, sopa, tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trae noticias mundiales. ¿Qué pasó? Salió el iPhone nuevo, eso es una noticia. No, Intel, otra vez. ¿Qué pasó? Nuestros amigos. Intel, ¿qué pasó con Intel? Otra vez. ¿No me diga que una nueva vulnerabilidad en los procesadores, algo de eso? Increíble. ¿Qué pasó? ¿Otra vez el floating point del Pentium 1? No, no, no. Eso, vos sabés qué. Porque había un chiste en la época. Sí. Que por qué Pentium se llamó Pentium y no 586. ¿Por qué? Porque cuando hicieron 486 más 100, le dio 585,99. Entonces dije, bueno, como no han encontrado la solución, lo llamaron Pentium. Pero bueno, chiste, tiene 25 años el chiste. No lo había escuchado nunca. Bueno, entonces. A ver. No, no. Otra vez tenemos problemas donde ya de infinitas veces hemos conversado con el Chacal. Donde un microprocesador, que ya más que un microprocesador, es una computadora en sí misma. Sí. Y empieza a tener características satélite por todos los lados. Sí. Se convierte en un queso gruyer difícil de manejar y cada vez con más potencialidad para vulnerabilidades, ¿no? Sí. Entonces ahora está este nuevo tema de D.I.O. Que, claro, cuando vos leés el paper de Intel, que es maravilloso, dice que para mejorar y para, de alguna manera, darle más performance a la comunicación entre la controladora Ethernet y el caché del micro se desarrolla desde D.I.O. Y, claro, lo que terminás haciendo ahí es un canal hermoso para que desde afuera accedas mucho más fácilmente, con muchas más performance, a datos que no deberías acceder. Ajá. Entonces, finalmente, lo que vos desarrollás con un afán, digamos, se te termina volviendo en contra. Claro. Y, claro, y de vuelta, ¿cómo solucionas el problema? Muy fácil. Lo desactivás. Lo desactivás. Claro. Lo desactivás desde D.I.O. Entonces, volviste a tener un MMR a las tablicas de Arsija y la escritura con el informe. Y volviste a tener un MMX 233. Y te devuelve la distancia, porque ya deshabilitaste. El hiper trading. El hiper trading, el BT, la ejecución. Ahora se activa desde D.I.O. Bueno. Sí, sí. Poner un 3.86. Terminás con un 80.88. Claro. Bueno, Carmen, no sé si no tenía problema ni siquiera con el floating point. No. Che, una pregunta. No sé. La pregunta acá es si es una cuestión meramente de la implementación en particular. O es inherente de que los sistemas complejos no te queda otra y por ahí no hay vuelta de que no puedan tener una vulnerabilidad. O sea, esa es mi pregunta desde la ignorancia. Es decir, che, ¿esta gente realmente no se dio cuenta de algo, de un error de diseño grave? O simplemente es que vos, en el afán de hacer una cosa compleja, no hay forma que no pueda tener errores fundamentales. O sea, en el fondo lo que estás diciendo es prácticamente lo mismo. O sea, cuantos más elementos, cuantos más variables hay en un sistema, mayores son la cantidad de relaciones cruzadas entre sus componentes. Cuanto más nodos hay en un sistema, mayores son las probabilidades de que haya alguna manera de, mayores los caminos por los cuales vos podés llegar a esta información. Y analizar todas las posibles situaciones, obviamente tiene un costo. Y tiene un costo en tiempo y en guita, ¿sí? Entonces llega un punto donde hoy en día no tenés manera de probar todas las posibles combinaciones de situaciones y qué sé yo. Y los mecanismos terminan siendo siempre parecidos. Por un lado, lo que estaba comentando él, al intentar darle mayor velocidad a las distintas... Una de las cosas más costo hoy en día en informática es mover datos de acá a acá. Siempre, yo tengo que mover datos de acá a acá, tengo que copiarlos, tengo que transferirlos, eso me va a llevar tiempo. Y yo pensé que con cualquier cosa que hagas vos estás copiando bloques de información de un lugar al otro. Copiando bloques, pedazos, un cacho de datos. Este pedazo, o sea, un paquete que me llegó por la placa de red, un paquete que quiero mandar por la placa de red, lo tengo que mover de la placa de red a la memoria, de la memoria a la placa de red, ta, 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 ta. Entonces, claro, estos mecanismos con calles intermedios, como explica Vale, te aceleran procesos, vos vas directo, no pasa por esto del micro, sino que pasa por un sistema auxiliar, tú, 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 como por un tubo. El tema es que siempre hay algún caché y hay un ataque genérico cuando hay un caché en el medio, ¿sí? Esto lo hemos conversado varias veces y esto funciona contra un DNS, contra un proxy, para bajar a niveles ni siquiera de... Es carne de cañón, para cualquier ataque. Porque en el fondo es sencillo esto, esto es así. Si vos accediste a este dato y quedó calleado, y yo después trato de acceder de nuevo a este mismo dato y lo levanto de este mismo caché en vez de irlo a buscar al lugar primario, voy a tardar menos. Entonces, con esto puedo saber si vos lo habías accedido o no. En general son temas de timing. El tiempo que yo tardo en obtener este dato es tanto, quiere decir que es la primera vez que estoy buscando este dato y entonces hubo que ir a buscarlo a la memoria principal, al no sé qué, a algún lado. Si yo accedo muy rapidito a este dato, quiere decir que ya estaba calleado y que vos lo habías accedido antes. Es el ejemplo que hizo Joel en el programa, que ya ves, cuando nos hizo hacer una cuenta. Exacto, exacto. El concepto es el mismo. El concepto fundamental es el mismo, ¿te acordás que nos diste ese ejemplo? El concepto fundamental es el mismo, el concepto básico es el mismo. Los detalles de cómo funciona esto varían de una situación, de una implementación, de otra y qué sé yo. Entonces, esto que vos estás planteando es, y puede ser que siempre, y mirá, siempre que vos tengas un caché en algún lado, hay algún mecanismo por el cual es inevitable. Es inevitable. Y si yo quiero que no se pueda hacer, entonces tengo que agregar demoras aleatorias, con lo cual pierde sentido este caché que estaba para acelerar. Sí, y ahí con ese ejemplo, vos te das cuenta, sacás la información de que esa información está en el caché, pero accederla eventualmente puede ser más costoso. Es que muchas veces el hecho de saber que está en el caché ya me permite saber cuál es la información. Y alcanza con eso, y ese es el ataque que vos querés evitar. Es que justamente, a veces ese es un poco el tema. Y al estar en calles, normalmente no tienen el grado de control que tienen en otro lado, porque es un memoria de intercambio, de acceso rápido, donde la verdad es... Generalmente hay toda una serie de restricciones que no están, o sea, hablando así en general de lo que vos estás diciendo. Están de paso, de hecho. Están de paso por ahí. Se supone que son efímeras, pero si la agarraste, como agarraron a password de SSH, se me ocurre que si vos ponés restricciones o controles, pierdes esa capacidad de ser rápida y deja de funcionar como caché. Bueno, por eso la solución que te suelen dar a estos problemas es desactivarlo. Desactivá los caché y ya no hay problema. Todo es igual de lento. Porque al fin y al cabo, estos timing attacks, como dice el chacal, se basan en diferencias de tiempo. Entonces yo voy testeando. Si quiero saber si usaste una determinada letra, pido la A, pido la B, pido la C, pido la D, y voy midiendo cuánto tiempo tardo en tener una respuesta, aun si la respuesta es negativa. La respuesta es negativa, puede ser, mira, no, no la tengo, pero me lo dijiste muy rápido. Con lo cual yo sé que quizás te la pidieron antes. Entonces al fin, digo, lo hemos hablado antes, este es uno más de... De variaciones del mismo concepto, claro. Muchísimos que una vez por mes vamos a estar hablando de vuelta. Sí, sí, sí. Y más por Intel que la está ligando todas, pero vos lo dijiste, pasa en todos los protocolos, en todos los servicios. Pensá en caso de tablas. Yo tengo una tabla con un montón de elementos. Bueno, voy pidiendo uno, secuestalmente, y puedo saber cuáles pidió el proceso anterior. Claro, con solo saber cuánto tardó en darte la respuesta. En cada una, en la respuesta de cada una. Son ejemplos fáciles para que sepan entender. Los detalles de implementación generalmente tienen un montón de vueltas que lleva horas explicarlo. Pero el concepto siempre es ese. Daniela, el nuevo iPhone, ¿para qué queremos tantas cámaras? No sé. No sé, yo me pregunto eso. Bueno, por ahí para no tener que usar nunca más cámaras de fotos. Como el celular mató industrias, la de GPS, la de las cámaras, hizo pelota, todo. ¿Para qué tres cámaras? Yo creo que tiene tres cámaras, una con un lente regular, un gran angular, y después uno que permite hacer zoom óptico. Así que bueno, deberías mejorar la cuestión. O sea que tenemos el lente común, el gran angular cuando no entramos en la selfie, y el otro un zoom óptico. Hablando de selfie, acá nos escribe... Pero vos sabés que lo más loco es la otra cámara. ¿Cuál? Esta, bueno, tiene 12 megapíxeles. La cámara, la que vos te haces la selfie... La frontal. La frontal, para sacar la selfie, también va a poder tener 12 megapíxeles horizontal y 7 en vertical. Lo cual es muy loco, porque vos imagínate que cada vez tenés más resolución en esas cámaras. Y después utilizás más filtros para que no se te vean las arrugas, los poros, los pelos. Es ridículo. Aparte yo me pregunto en realidad cuánto podés subir megapíxeles. Pero si vos no mejorás la óptica, la resolución real, sigue siendo ese. Entonces esa lentecita pedorra mucho más resolución no querés. La calidad del iPhone es increíble. No, pero puede tener lindo, si querés, color, balance blanco, qué sé yo. Pero si vos querés aumentar realmente la resolución óptica, no solo tenés que achicar los píxeles, pero la óptica tiene que poder resolver eso. El tema es para qué lo vas a usar. Entonces depende, por ahí no necesitas tanto. Lo que él está diciendo es, agregar megapíxeles sin mejorar la óptica no tiene sentido. Solo para vender más megapíxeles. Es un spec de marketing que para el marketing viene barato. Tiene que 800.000 megapíxeles. Y la lente toda rayada. Hablando de selfies acá, Nicolás Gómez dice, Chacal Capo, te saludé el día de las votaciones, me bajé del auto en movimiento en la calle Paraguay. Demoré el tránsito durante 10 minutos. Hacé una selfie, dale, 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 no puteaban todos. Me puteó todo el mundo, pero tengo una selfie con el Chacal, nuestro Big Chager. En 12 megapíxeles. El Chacal entorpeciendo el tránsito. Claro, todos dijeron, llegó, ¿quién será que viene a votar? Mirá. ¿No? No sé. Pero bueno, tiene la selfie con el Chacal. Hay que ver si todo esto, tanta sofisticación en los teléfonos, realmente hace necesario que cambie tan seguido. Hay como una pregunta en el ambiente, si tiene sentido cambiar el anterior por este, porque no parece que haya mucho, muchas modificaciones. Y sí, porque es el más nuevo. Ese, no sé. Bueno, si solamente te interesa eso, sí. Está bendecido por el espíritu. De Esteban. Bueno, Chacal, nos quedan dos minutos. Tenemos pocas bendiciones. Hoy nos abandonó la bendición. No apareció Belistarius con esos 50 pesos. Pero bueno. No importa. Vamos a hacer una repetición. Lo vamos a ir a buscar a la casa. Lo vamos a esperar el viernes que viene. Así que hoy tenemos bendiciones para Juan Daniel. Dale, circula acá. Vamos a tomar la onda, Saracen. Para Alejandro Eco Osorio. Seguro que lo ponimos. Y le podían en abono ya, ¿no? Y para Gustavo Bet. Así que bueno, gracias. Gracias por participar. Gracias por... Y les agradecemos, por supuesto, a nuestros anunciantes y a los que están suscritos a Dominio Digital, que son los que con... Cada vez menos dólares. ¿Cuántos son ahora? ¿Cuántos son ahora? No, son 120. ¿Cómo vamos a somos? Dos dólares. Con dos dólares. Son tres dólares. Son dos. Con dos dólares por mes hacemos un montón de cosas. Puede entrar a la página dominiodigital.com.ar. Van a la parte de comunidad. Y ahí se pueden suscribir por dos dólares por mes a este programa. Y bueno, estamos muy agradecidos porque nos permiten hacerlo cada semana. Monticelli, buen viaje. Se agradece. ¿Ya no vine más? ¿Por cuatro semanas? Un mes. Un mes completo. Así que bueno, desde allá tendremos un corresponsal. Un corresponsal desde el CERN. Escúchame, ¿quién tiene un corresponsal en el CERN? Desde el colisionador de Hadrones. Exactamente. ¿Qué es Fajores? Bueno, hay unos sabanas en el importados de algún lugar de Latinoamérica riquísimo. Es más de plata. O euros. O lo que haya. Podemos hacer el programa en vivo, podemos llamarlo en vivo, ¿no? Y va a aparecer con el mameluco limpiando los baños. No, lo que pasa es que justo ahora, yo acá vengo a hacer otra cosa, ¿eh? Justo me encontré, claro. Me sacó la ficha. Claro, digamos el crosscheck, digamos alguien más del CERN. Que nos diga que Rabete va a laburar. Exacto. Claro, no, no. Yo me voy de vacaciones. Guarda que la Germo puede estar escuchando. Para, tu mujer va con vos. Sí, escúchame. No, vi que es toda una broma esto. No, no, si no, yo soy físico de verdad, che, sí. ¿Tu mujer no va con vos? ¿Qué? ¿Tu mujer va con vos? ¿Cómo? No, alguien tiene que trabajar. Este pobre no se queda ella laburando acá con los chicos. Pero dijiste que ibas con la secretaria. No, no, no. No, no, limpia los pisos, Chacal. Cortamos acá. Cortamos acá con una última bendición para Gastón Ferreiroz de Último Momento. Que se... La delictivo. La delictivo, ya está. Gastón, también para vos. Ahí vamos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Agastaminza, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!